bien amigos ahí está encendida la luz piloto que hemos instalado ahí la vemos y ya está encendida pero porque se enciende y ahora se apaga ahora vamos a verlo bien amigos la botonera es esta esta de aquí y lo voy a poner aquí aquí si ven va a quedar así más o menos ahí y de ahí este va a ser un piloto que me va a avisar cuando los ventiladores se encienden y cuando se apagan ok vamos a destapar todo esto para poder arreglarlo así para poder perforar aquí vamos a verlo ok amigos ahora lo que les quiero mostrar es miren este 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 poquito donde lo puedo encontrar este poquito así adecuado para la botonera que ahora la vamos a ver con dos terminales son muy económicos al alcance de nuestro bolsillo por ejemplo estas cositas en una tienda de de respuestos eléctricos para vehículos la pueden encontrar en cualquier sitio en cualquier sitio hay de todos modelos ya escogí este porque lo veo apropiado para la botonera ahora lo vamos a ver cómo queda ya esto es muy con esto vale un dólar y este vale 20 centavos cada uno así es que hay de más precio pero yo vi que éste era apropiado para la botonera vamos a verlo ahora ya que tengo el cable voy a hacerle punta así voy a hacer una puntita voy a sacar a pelar para ya comenzar a hacer la instalación bien pues esto es fácil le hacemos una vueltita así damos vueltita y esto con la uñita pues le sacamos así tiramos de ahí y esto lo mismo lo mismo pues más o menos ahí le doy vueltita y ahora si la alo la tiro de ella y ya está en rollo y listo así mismo el otro lado ok tengo aquí ya las dos las dos puntas peladas porque porque resulta que me quedé con un corto con el cable que que le puse y lo voy a añadir o a empatar para que se me haga más larguito si vamos a verlo y y y y y y y y bueno ahora sí tenemos que sacar esto de aquí ya que hemos porque aquí 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 es donde vamos a poner la lucecita ya este cable lo voy a dejar ahí solo porque éste era de la de la alarma y solamente es como una especie de antena de antenas y así es que voy a sacar ahora bien aquí con un destornillador de estrella voy a sacar este carrilito este carrilito para ya poder sacar los la botonera los tres tornillos salen como lo vemos ahí nos ponemos un sitio que no se nos pierda y continuamos ya está y ahora miren cómo sale este lo pongo por acá y listo está un poco de polvo pero luego la limpiamos y aquí está este es el el clap son pito de la bocina y también podemos sacarlo también lo voy a sacar porque bueno no lo voy a sacar yo voy a trabajar aquí solamente aquí aquí mismo voy a trabajar solamente voy a sacar esto se sacan dos patitas dos patitas que tiene aquí y ahora van a ver miren se junta aquí y listo ya mejor le saco porque voy a limpiarlo y mejor le saco se rompió una patita y este también lo arreglo miren que sale fácilmente afuera se ven tienen estas patitas que se apretan y aquí tiene un enganche un tope y no le deja salir bien amigos este de aquí es la misma medida de este poquito si ven ahora voy a perforar todo esto y aquí también el redondito para que pueda entrar ok vamos a ver bien si no tienen con alguna tijera industrial yo le meto hasta allí miren a ver si se puede ahí si se puede ver y lo corto y ahí ya me lo está ya se está cortando el coge entonces se alcanza a ver pero con esto lo estoy arreglando que hay amigos aquí con la con el cuchillito caliente miren se hace esto ahí ahí ya se va haciendo la forma así ahí con un cuchillito caliente vamos a ver ya entra si lo ven ya está entrando ok amigos pues como ven ya aquí está el agujerito y ahora lo vamos a introducir el foquito y aquí está ya tenemos nuestro luz piloto ahora lo que tenemos que hacer es enchufarla aquí vamos a ver bien bien pues por ahí ya ven como hemos introducido el cable ese es el agujerito único que ha dejado la fabricante para poder hacer instalaciones extras bien vamos a ver cómo está en el otro lado ahí está vemos el cable que salió ya acá si ahí tenemos el cable vamos a tirar un poquito de él y listo este como les dije este es el único sitio donde nosotros podemos enviar cables para una instalación extra de del vehículo si y dejamos el cable aquí hasta segunda orden ya está bien este aquí aquí amigos aquí aquí lo que cuenta es que esto es lo que vamos a controlar estos estos ventiladores es ese cable el que nos va ayudar a controlar cuando se encienden y cuando se apagan porque de esto depende el buen funcionamiento del motor más que nada la refrigeración el enfriamiento del motor ok ya tenemos el cable en el motor y en la cabina ahora no lo podemos pasar directamente aquí al cableado de los ventiladores tenemos que hacer algo tenemos que el cable traerlo por el perímetro de la carrocería para que no se recaliente ni tampoco tope con nada que que tenga que ver con el funcionamiento del motor vamos a traerlo por todo por detrás del del reservorio del panel de eléctrico de fusibles por la batería y va a llegar por aquí debajo si puedo grabar pues lo grabaré y si no pues ya ven hay que buscar el perímetro buscando que el cable no se enrede ni estorbe en nada ok yo lo voy a hacer y lo que pueda lo grabó ok aquí lo que tengo que hacer también es antes unos unos trocitos de unos trocitos de cintas hilantes para que no se me estén abriendo así ni se me voy a enredar cada unos 15 centímetros cada 15 centímetros vamos a hacerle así para que no se nos vayan a ver cada unos 15 centímetros le vamos a poner para que nos quede bien bueno y este también ya cuando lleguemos a la instalación ya pues ya nosotros podemos sacarlo y acá también voy a poner aquí unos pedacitos para que no se me vaya a enredar el cable a la hora de irlo pegando al perímetro bien voy a seguir voy a seguir por acá voy a ver si puedo meter la cámara por acá debajo aquí está aquí está el cable va por aquí debajo para estos trabajos debe estar el motor completamente frío si no amigos nos quemamos bien ya está por aquí como ustedes ven ya la estoy mandando por el perímetro y lo voy a ir por estas cañerías aquí aquí ya no estorba lo voy a poner por estas cañerías de aquí atrás acá por ahí por ahí ya por ahí miren ya no estorbaría por aquí no estorbaría el el cable bien aquí lo vemos lo voy a asegurar aquí aquí lo voy a asegurar con un pedacito de cinta que vean que voy a asegurar con un pedacito de cinta voy a asegurar con un pedacito de cinta aquí porque no me olvide de comprar amarras abrí las amarras y así es que vamos a poner un pedacito de cinta esto como les digo amigos tiene que estar completamente frío el motor de otro modo bien ahí ya lo he asegurado ahí ya está asegurado una parte si vámonos con otro pedazo ok yo he encontrado aquí unos unos este y lo voy a hacer lo siguiente voy a mandar por aquí miren lo que voy a hacer y por ahí tiro el el cable esa cañería es de hierro voy a tirar por ahí miren ustedes disculpen que se mueva la bien se salió el ya por ejemplo ahí ahí ya lo he dejado si ven allí y ahora para que no se pierda lo voy a mandar por aquí y tiro de la punta suave con paciencia con paciencia listo listo hasta ahí vamos bien bien aquí ahora estamos vemos el cablecito allí ya y lo voy a introducir ahora por aquí por esta parte lo voy a mandar por aquí por aquí por aquí para que quede bien ok ahora el cable se viene por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y aquí si ya no nos estorbe en nada absolutamente en nada y lo vamos a mandar igual por debajo de los cables del ordenador de a bordo o de la EQ o de la EQ de la computadora del cerebro como le llamen ven si es una computadora un ordenador de a bordo si ven ahí está ya más que seguro aquí voy a mandar por toda la que no estorbe en nada en nada, en nada, en nada, en nada que me estorbe en nada vamos a mandarle aquí por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí que se vaya y no nos estorbe en nada listo por aquí no nos va a estorbar en nada para nada ok aquí no va a estorbarnos en nada ok aquí como vemos ya ya tenemos el cable allí si voy a mover un poquito la cámara y el cable está ya donde lo necesitamos ahí está el cable ya ahí lo tenemos ahí está con las conexiones que vamos a hacer ahora mismo ahí está llegaron a la conexión de los ventiladores y ahora vamos a hacer ese esa instalación allí que es muy necesaria ok entonces ahora voy a empastar rojo con rojo para no perderme no perderme a la hora de así lo voy a hacer así así ahí y lo voy a forrar de cinta de una vez porque este ya va a quedar fijo aquí lo voy a encintar y así ya queda seguro doble vuelta por si acaso porque va a estar trabajando a cada momento bien ahí está ya empatado este y me voy con este ok ahí está ya los dos y aquí pues también le voy a poner una cintita un pedacito de cinta aquí lo corto para para no estirar y aquí ya se queda bien hasta ahí ya tengo ahora si el cable muy largo para que me llegue a la botonera ok amigos pues yo ahora como ven aquí el cablecito lo voy a doblar estas puntitas y si se me daña lo hago nuevamente y lo voy a mandar por aquí por aquí lo voy a mandar vean ustedes mírenme hasta que llegue acá arriba lo voy a mandar hasta allí por allí abro la la guantera y ya tengo por aquí yo mi el cablecito ya tengo por aquí el cablecito si ahora lo tiro de él tiramos de él y ahí queda templado ok bien aquí está el cable ya y ahora si ya lo tenemos aquí listo para enchufar nuestro foquito aquí está ok amigos ahora si ya entra en funcionamiento lo que son los terminales voy a recoger un poquito aquí el cable y acá también y ahora si voy a poner los terminales hago un poquito de y ahí ya voy a ahí miren así ya le estoy haciendo las puntitas para poder ya asegurar los terminales esto lo que hiciste es muy fácil se lo mete aquí ahí que salga acá así y ahora le apretamos con el alicate y ahora lo voy a hacer lo voy a apretar así y esto queda listo y así mismo el otro el otro queda igual voy a coger aquí este agujerito ahí hace el contacto con esta platina y lo voy a poner aquí y esto son una sola vida porque ahora lo voy a apretar aquí lo voy a morder listo si ven listo y listo y esto ya queda seguro amigos si ven queda segurísimo bien pues vamos a conectarlo ahora ok aquí tenemos ya nuestra nuestra luz piloto nos hemos pasado aquí un poquito pero le vamos a poner una calcomonía aquí y va a quedar precioso bien ahora como ya está aquí estos son los terminales los los sockets van a poner el terminal y lo vamos a poner así así de fácil así de fácil ponemos aquí así ponemos un poquito acá ahí quedó y aquí pues también lo voy a poner aquí y listo no va a haber no va a haber cortocircuito porque aquí hay un uno que divide los dos cables ya bien pues ahí ya tenemos listo ya está nuestro nuestro luz piloto lo dejamos aquí y ahora voy a armar ya esto que he quitado y cada cual en su sitio por ejemplo aquí también ya le he pasado un limpión un trapito le he limpiado y ya también los voy a armar sí para que entren armados de una vez ok bien decía que este ahora pues ya aquí está voy a aquí está el que hemos instalado nosotros recientemente y ahora sí ya lo voy a enchufar lo voy a conectar aquí como ya le hice la prueba afuera y listo ya aquí voy a enchufar este este que es del de la luz de parqueo va justamente justamente va así ahí ahí justamente va ahí muy fuerte y ahí va bien ya está la luz del parqueo también puesta y este lo dejo suelto porque hacía como antena y como tengo desactivada la alarma pues no me sirve ahora lo voy a dejar ahí, no pasa nada y este este de aquí es del pito y este lo voy a poner acá, ya van a ver como lo voy a poner lo saco es un auxiliar y ahora van a ver ok, ahora si ya lo voy a sacar este cablecito como les dije, del pito es un auxiliar lo saco por allí y ahora si ya ubico que se me va, que se me va que se me va venga para acá usted señor cable miren como este cable se me va pero aquí lo voy lo voy a atar con una cintita listo, ahí ya no se me va bien puesto para aquí para poner, esto es muy fácil tiene unas vinchas que que siguen la secuencia ahí está aquí tiene un indicador esto hay que seguirle un un patróncito que tiene aquí ahí y listo y listo ya está listo esto lo dejamos así cogemos con el destornillador tal cual lo sacamos si tal cual lo sacamos y vamos a poner aquí ya su seguro amigos esto que vamos a hacer es muy importante tener una luz piloto de nuestros una luz piloto de nuestro bueno nuestros enfriadores los ventiladores a más de uno creo que le ha pasado que los ventiladores se apagaron y no sabemos si que ha pasado allá en el motor no sabemos no sabemos que ha pasado a ver un ratito ahí a ver amigos este este botoncito que le he puesto aquí no botón una lucecita en la botonera va a ser un piloto para cada vez que se encienda el los ventiladores porque este tiene dos dos ventiladores del sistema de refrigeración nos va a avisar aquí cada vez que 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 se enciendan esta luz se va a encender cada vez que se prenden los ventiladores aquí se va a encender y cuando no se enciendan es que hay un problema y tenemos que apagar el motor rápidamente ok o sea el vehículo hay que apagarlo para ver que ha pasado y chequearle bien para eso sirve lo vamos a ver ya mismo vamos a ver el que pasa cuando los ventiladores el sistema de refrigeración no trabaja bien ahora lo vamos a ver voy a armar la fachadita el adorno del tablero que quede bonito esto es así no tiene cosas de otro mundo aquí el radio aquí van las cositas para guardar y aquí ya tenemos esta lucecita cuánto hemos tenido que desarmar para poner esta luz piloto ¿eh? cuánto bien aquí yo tengo este botoncito del auxiliar del 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 clapson o piton o bocina que también lo voy a poner lo voy a poner aquí también tal cual lo hemos hecho y aquí también lo voy a poner esto es tal cual he puesto el otro si el 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 nuevo listo ahora le saco aquí bueno ya lo corto y así lo mando más protegido bien y miren lo que pasa esto es lo que hago y lo hondo y me ha quedado no está abierto el chip por eso no pita y aquí tenemos ya la botonera no se ha dañado nada no ha quedado feo aquí un poquito me he pasado al perforar ok amigos y como ven ha quedado bonito verdad esta lucecita pues ha dado un acabado un acabado precioso sí porque incluso tiene una en forma de de ventilador por eso me ha gustado y este pues cada vez que se enciende el ventilador se va a encender aún no lo he conectado allá delante en el motor en el sistema de refrigeración pero cuando lo conecte va a hacer ese trabajo antes de incontentarlo quiero explicarles por qué es necesario poner esta luz piloto que en este en esta versión de vehículo tengo entendido que en los que ya traen esas pantallitas aquí los esos androids y todos ya traen ya traen incorporado el sistema de refrigeración y también unos antiguos también ya traen de la misma marca chevrolet ya traen que uno apaga el vehículo y sigue los ventiladores encendidos hasta cuando lo pida el ordenador de a bordo la computadora ok bien entonces aquí como este no trae este no no trae y muchos dirán que no que no pasa nada ya les voy a enseñar yo cuál es el problema que si nosotros apagamos el vehículo sin darnos cuenta que los ventiladores aún no han terminado su ciclo de enfriamiento ya mismo lo vemos ok amigos aquí ahora toca disculpen que se mueva toca aquí en este cablerío que es de la digamos de la conexión bien amigos pues aquí ya vemos ahora me toca sacar estos pelar aquí sacar esta cinta aislante para conectar el cable que está aquí este cable me toca ahora conectarlo ahora este cable de aquí si me alcanzan a ver tiene que ir conectado una punta a uno y una punta a lo otro pero para eso primero tengo que comprobar cuál es positivo y cuál es negativo o sea ahora mismo no va a haber corriente porque esto se ejecuta cuando la computadora pues a través del sensor de temperatura recibe la señal que active los ventiladores entonces manda corriente de momento no aquí de cada dos minutos 30 segundos entre 25 y 30 segundos hay energía eléctrica aquí hay corriente así es que tenemos que esperar el ciclo del enfriamiento del motor para poder trabajar aquí bien aquí ya le he sacado la cinta uno para tomarle la medida si y aquí voy a sacarle a este para tomar la otra medida para saber cuál es positivo y cuál es negativo así mismo voy a sacar la cinta de este para ver qué pasó ok ya tenemos los dos aquí están los dos ya sin protección para probarlos ahora lo que hay que hacer es voy a prender el vehículo para que caliente y comience a mandar señal comience a mandar señal los ventiladores y así yo poder captar ya quién es positivo y quién es negativo ya está subiendo la temperatura esperemos un momentito a que se enciendan los ventiladores vamos a esperar a que se enciendan los ventiladores cuando ya llegue a la mitad o antes de la mitad ok ahí tenemos que esperar a ver a qué hora envía corriente ok amigos ahora lo que tenemos que hacer es que ya sabemos cuál tiene corriente y cuál es tierra lo que voy a hacer ahora es a tomar la corriente desde la señal de los ventiladores y voy a tomar la tierra de la carrocería ustedes lo vieron ya cuál es el que sube los valores de voltaje entonces ese es corriente y la tierra la voy a conectar a la carrocería ahora vamos a ver ok amigos aquí voy a hacer la instalación sí aquí está todo espero que vean ya funcionó voy a pegar bien los cables ya aquí este cablecito que es el de allá pues ya aquí lo voy a pegar bien ya voy a abrir ahí ahí y lo voy a les había dado un consejo y yo estoy sufriendo ahora las consecuencias de no usar unas gafas pero aquí lo importante es que lo vean ustedes ya lo estoy pegando aquí así listo va a quedar ahí y a este no le pongo porque puede repercutir a que se me puede puede haber un corto mejor le pongo independiente la tierra voy a poner una tierra independiente aquí porque aquí ya enciende aunque estos me parece que no tienen polaridad pero mejor lo dejamos ahí ya lo probé este es el positivo que les mostré y aquí voy a poner el negro voy a pelarle un poquito más esto porque ya le he pelado y ahora sí lo voy a poner aquí donde ya le raspe de todo modo voy a rasparle un poquito más con la la cuchillita la navajita le voy a raspar aquí para que me dé metal metal full metal y no tenga problemas en el futuro de que se me apaga la luz por falta de contacto de tierra normalmente ponerle con este pero si ustedes pueden le ponen un tornillo yo no tengo lo voy a poner aquí de la siguiente manera ya tengo aquí los cables como ven le estoy haciendo trenzando para que no se enreden y ya los voy a mandar por aquí por aquí mismo que quede templadito por aquí mismo a ver por favor cablecito por aquí ven amigos país no sé si se ve no se alcanza a ver pero yo le he pegado en la carrocería en cualquier parte de la carrocería podemos pegar y le vamos a poner una cintita para que nos dé más seguridad aquí está ya ven la comodidad que tengo yo esto háganlo en un momento que tengan libre bien ahora los voy a encintar ya vamos a encintarlo todo vamos a poner la cinta ahí voy a ir encintando poco a poco porque la incomodidad es grande ahí ven ya lo estoy encintando pero lo voy a hacer poquito a poquito todo esto amigos hay que tener mucha paciencia para hacer estos trabajitos porque son muy útiles a la hora de tener un piloto de los ventiladores en nuestro tablero caramba todos también con un capítulo p otro c par otro hip 부� rural sund cuando fu Gracias.